Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Una feria escolar que te daban a mejor precio y la juventud sandinista de empleados de él, porque él era el jefe de la juventud y el negocio era él y a través de la juventud sandinista las ferias escolares. Un DGNR. Entonces, investiga a quién le compran la mochila escolar que le dan a los de primaria y te vas a dar cuenta que el Estado paga cantidades millonarias sobrevaloradas a la empresa de fulanito. Entonces, un aparato carcumido por la corrupción y los gringos se dieron cuenta de todo eso y no es porque los gringos sean buenos, sino porque no se manifiestan imperialistas, anticapitalistas y son más capitalistas que cualquiera. El jefe de los sindicatos es el jefe de sociedades anónimas, controla a FECSALUD que controla a los trabajadores. Ni siquiera eligen a sus representantes, en Anden, en FECSALUD, ahora los ponen de dedo. Entonces, es una manipulación a la conciencia y un enriquecimiento descarado. Entonces, los hijos de uno se dan cuenta cuando vos le estás diciendo la conciencia, entonces ellos crecen como sandinistas, pero no encuentran sandinismo en el frente. Ese es el problema que por eso yo digo, hay que restituir el sandinismo dentro del frente, porque aquí no hay sandinismo. Es una mafia. Entonces, los sindicatos controlados por ellos, las empresas controladas por ellos, ganando las licitaciones solo ellos. Los gremios controlados por ellos, y ahora el nuevo COSEP lo van a controlar ellos. Por allí creo que anda el pleito con Leonardo Torres. Y entonces, si el PRI medicano igualito se fue corrompiendo el PRI, el PRI tenía marxistas, tenía todos, cobera izquierda. Y se fue degenerando y generando ante el control del sindicato, el control de los gremios. Y se convirtió en un arcoestado esa verga por el PRI. Está mandando a asesinar a sus candidatos, a sus propios compañeros. Y se pasó a decir, eso no lo estamos convirtiendo. Un partido empresarial de cuatro o cinco huaputas. Y eso es lo que tenemos que compartir. Tenemos que hacerlo dentro del frente. Si no te dejan decirlo en el partido porque no te lo permiten, te aislan, hay que decirlo en público, es un derecho. Pero es que además, como ciudadano, yo le doy de hartar a los funcionarios del gobierno. Hasta en la tortilla que yo me harto, hasta en el caramelo que compro, ahí va el impuesto. Porque las señoras fueron a comprar maseca. El pulpero ya le pagó el impuesto al vendedor de la maseca. Y le produjo la ganancia a quien produce la maseca. Vos le pagás al pulpero, le pagás a la leche a tortilla. Entonces vos al final sabés que produciste todo porque le pagaste a toditos en la cola. ¿Me entienden? Entonces nosotros les pagamos a ellos. Son empleados nuestros, viven de nuestro pudor. Entonces como ciudadano, yo tengo el derecho a reclamar a la corrupción, al gobierno, al partido. Y ese es el problema, la confusión que hay. Tiene al secretario político del Frente Sandinista. Es a la vez el delegado de gobierno. Mancho desesperadamente tres sombreros. Delegado de gobierno, secretario político del Frente Sandinista. Y millonario y aparte alcalde de este libro. Y ya está preparando la argolla para las nuevas elecciones. Ya se están amarrando. Pero una gente cree que ser disciplinado es ser cómplice o apañador de esas estupideces. Piores que las del somocismo a veces. Si lo único es que no te andan matando en la calle. Pero la corrupción es la misma. Bueno, fácil. Porque han usurpado el poder un grupo de empresarios militares, empresarios policías, empresarios diputados. Y tienen todo el muñeco armado. ¿Y es que por qué lo permiten? Porque simplemente lo hizo Rosario en el 2011, 2012. Porque sacó a Lenín. Fue a mandar a la verga, al saldín mistórico. El Estado se llenó de los UNED, de los que salen de UNED. Que llegan con los estilos corruptos de la UNED en la universidad. Que ellos pasen por UNED y nos van a decir que es mentira. La corrupción con las becas, la corrupción con las cuotas, la corrupción. Con los pagos de matrícula. Hay un montón de cosas que le dan a los UNED. Toda la generación del 92 para cada directo de UNED. Tienen cargos en el UNED. Pasaron de ser presidente a UNED. A ser vicerrectores. Dejan ser decanos de facultad. Y ahí se quedaron. Y unos se grabaron en 15 años estudiando y nunca pasaban. Pero eran los dirigentes de UNED. Otros pasaron al Estado y llevaron esos estilos. Y eso es lo que estamos pagando nosotros. Los UNED mandando. Y unos cuatro sabidistas históricos que son millonarios. Que viven del nombre. Pero todo el mundo ya sabe quién son. Perdieron la calidad revolucionaria. O nunca lo fueron. Entonces no es que no. ¿Por qué lo permite? Es que estamos fuera. El partido está siendo usurpado por Rosario. Rosario no tiene ni un cargo en el partido. A ver que me digan a alguien cuál es el cargo de Rosario. Ninguno ya es vicepresidente. Y la constitución dice que la vicepresidenta tiene las funciones que le asigne el presidente. Pero se las tiene que asignar oficialmente. Ah no, y la jefe del gabinete. Ella aputea a los ministros y no tiene esa facultad. Pero aparte de eso. Y es la que manda en el partido. Manda circulares a los secretarios políticos. Y esto es lo que se va a hacer. Eso es ilegal. Violatorio de los estatutos. Ah no, pero a Saturnino Cerrato le quitaron la personalidad jurídica del PRD. Porque violó sus estatutos. Y que no son los máximos violadores de los estatutos. Los Airees y Juan. No olvides de suscribirte a este canal. Activar la campanita de notificaciones. Ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito. Ayúdanos a llegar a los mil ahí. Deja tu comentario, comparte en tus redes sociales. Y recuerda, aquí eres libre de expresarte.